Las calles de La Vaina han estado solitarias, tristes y vacías. En esta vivienda vivía La Gata, como todo el mundo la conocía. Una mujer que por años fue la vida de este sector y quien fue asesinada en su propia habitación con un arma blanca. En La Gata, una madre como se reconoce en el sector de La Vaina, que ha ayudado a miles, a centenares de mujeres trans en la ciudad. Y en este orden de ideas con la Fiscalía General de la Nación, con el fiscal seccional, ya se inició todo un proceso para que este hecho tenga un mayor esclarecimiento en poco tiempo. Quienes la conocieron aseguran que su único afán en la vida era ayudar a los demás. Por más de 40 años La Gata vivió en esta cuadra del barrio Orlovaina de la ciudad de Medellín, donde era reconocida por sus amigos y familiares, por su solidaridad, su don de gente y donde servir a los demás. Se trata del primer homicidio de una persona trans que se registra este año en el país y que prende las alarmas de estas personas en la ciudad de Medellín. El año pasado fueron nueve homicidios, de los cuales ya el 65% fueron esclarecidos por las autoridades. Estamos consternados, venimos de una racha de múltiples asesinatos ensañados contra la población el año pasado e iniciamos a 18 días del mes de enero del 2023, primer homicidio frente a la población LGBTI. Es de recordar que en la ciudad se anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien entregue información que permita dar con los responsables de este tipo de hechos violentos en el distrito.